Déjame entrar a tu alma, déjame entrar Quiero vivir en tus mundos, en tus sueños Quiero vivir en la casa de tus sueños Yo quiero todo contigo, déjame entrar Si sé que soy un hippie intencente No me importa lo que diga la gente Solo me importa tú, déjame entrar Deja clamarme ya en la alberta de tus ojos Deja clamarme ya en la alberta de tu ombligo Deja clamarme ya en la alberta de tu ombligo Deja clamarme ya y déjame entrar No me importa lo que diga la alberta de tu ombligo Que tu llegas no me importa lo que diga la alberta de tu ombligo Deja clamarme ya en la alberta de tu ombligo Déjame entrar en la alberca de tus ojos Déjame entrar en la alberca de tu obligo Yo no te obligo, nena, no, 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 déjame entrar Quiero vivir en tus mundos, ser dueño Quiero vivir en la casa de tus sueños Yo quiero todo contigo, no, déjame entrar Dejame entrar en la alberca de tus ojos 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 Dejame entrar en la alberca de tus ojos